Había una vez en la bulliciosa ciudad de Gatalandia, dos felinos curiosos y elegantes, Félix, el gato atigrado con ojos de esmeralda, y Bella, la gata blanca de pelaje suave como la seda. Una tarde soleada, Félix decidió invitar a Bella a cenar en el restaurante más famoso de la ciudad, la Pata de Oro. Con sus mejores galas, Félix y Bella se dirigieron al restaurante, un lugar encantador con mesas adornadas con flores y velas parpadeantes. El aroma de exquisitos platillos flotaba en el aire, y el maullido suave de un violín ambientaba el lugar. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, donde la luz de la luna iluminaba la ciudad. El menú ofrece delicias como filete de salmón con salsa de crema de leche y ratones rellenos de queso. Félix, siempre caballeroso, ayudó a Bella a elegir los platillos más deliciosos. Mientras disfrutaban de la cena, compartieron anécdotas y risas, descubriendo intereses comunes y disfrutando de la compañía mutua. La química entre Félix y Bella era evidente, y la velada se convirtió en un festín de sabores y emociones. Después de la cena, decidió dar un paseo por el parque iluminado por la luna. Se acurrucaron juntos en un banco, observando las estrellas y compartiendo sueños y aspiraciones. La noche pasó volando entre susurros y risas, creando recuerdos que perdurarían en sus corazones felinos. La historia de Félix y Bella demuestra que, a veces, las cenas en un elegante restaurante no solo llenan los estómagos, sino también los corazones. Y así, bajo el cielo estrellado de Gatalandia, comenzó una hermosa historia de amor entre dos gatos que se conocieron en el encantador rincón de la pata de oro.